Solo, solito, solo, solito, hoy está Tumán, viene un tubazo. La protesta en Tumán se acrecienta. Trabajadores de la azucarera Tumán llegaron al frontis de la Corte Superior de Chiclayo para exigir que la administración de la agroindustrial pase a los trabajadores y no continúe en manos del grupo Oviedo. La situación en Lampayeque es tensa ante los recientes audios de la vergüenza que tiene como protagonista el presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo y los presuntos sabores para que magistrados del Poder Judicial acudan al Mundial de Rusia. A esto se suma la denuncia sobre un intento de acabar con la vida del fiscal Juan Carrasco quien investiga a Oviedo por ser presuntamente el autor intelectual en la muerte de dos trabajadores de la azucarera el año 2013. Tanto de diciembre del año pasado como de abril de este año en el cual dan cuenta de un posible atentado contra mi persona. Reportes de inteligencia indicaron que sujetos de la temible organización criminal del Callao, Barrio Quim, habrían sido contactados para atentar contra el magistrado. Y justamente los audios también hablan sobre el tema y se inician en este tipo de intervenciones telefónicas legales justamente porque estaban investigando a esta organización criminal. La policía dispuso aumentar el número de policías en su seguridad. Sin embargo, el fiscal ha optado por medidas extras. Bueno, yo estoy de vacaciones actualmente y bueno, está teniendo lo posible de evitar cualquier tipo de salidas de mi domicilio. Bueno, actualmente la investigación fiscal se encuentra suspendida ante una medida cautelar a favor del directivo de fútbol. Bueno, y si la clausura de la Vivena nos causó sorpresa, pues...